Es un jugador libre, hace tiempo, nunca lo ofrecieron a Millonarios. A mí, a ver, si ustedes me preguntan, yo no sé qué periodista lo dio a conocer, pero el mismo día que sale lo de Santiago Arias, sale lo de Jorge Arias, yo creo que a lo mejor nuestro colega se confundió de apellido, pues de nombre más bien, porque el apellido es el mismo. El mismo día, pues a mí me dijeron el tema de Jorge Arias y yo, pues ahí salió lo de Santiago Arias. Ayer pregunté en el círculo y quienes manejan a Santiago Arias me dijeron, no le hemos ofrecido a Millonarios, estamos negociando con el Estrella Roja de Belgrado, que es una opción muy buena, tenemos un equipo de España que también está muy interesado y hay otro que no te puedo decir. Apunte. Esos son los tres. Argentina. Bueno, ahí está. Entonces, ese es el tercer equipo. Sí, lo de Santiago Arias a Millonarios es falso. Básicamente así me lo dijo su entorno. Gracias.